¡Hola a todos! Yo soy CamiDost y en el video de hoy les quiero mostrar mi rutina de skin care junto con un look que siento que se hizo súper tendencia en TikTok. Es este clean look, de hecho por eso traigo este hairstyle el día de hoy, que está súper sencillo. Entonces espero que les guste mucho y no le voy a dar más vueltas a este asunto, así que vamos a empezar. Oigan, ya había visto yo este tipo de videos en muchos canales donde finges que estás en la sección de Vogue de Beauty Secrets y yo también quería mostrarles mis secretos de belleza. El primer paso que utilizo en mi rutina de skin care es lavar mi rostro con un jabón, que esto yo ya lo hice, específicamente que sea tipo cinder, es decir, este tipo de jabones que no tienen jabón. Así que lo que voy a hacer ahora es utilizar la niacinamida de The Ordinary, que de hecho ya se me está acabando, no sé, ni siquiera se vaya a salir para este video, pero vamos a intentarlo. Cuando hay suficiente y puedo tomarla con el gotero, no lo aplico directamente al rostro ni tocando mi mano porque eso contamina, así que lo mejor que pueden hacer es simplemente distanciarlo un poquito y empezar a aplicarlo. Yo ya lo tengo en mi mano, entonces voy a frotarlo, simplemente a toquecitos lo empiezo a aplicar por todo el rostro. Ahora, yo dejo que se absorba aproximadamente 30 segundos y luego sí paso a aplicar mi crema hidratante. Mi rutina de skin care siento que es muy básica y es lo que a mí me funciona, yo no soy de tener 50.000 pasos en mi rutina. Las hidratantes que yo suelo utilizar son esta de Neutrogena, que es la Hydro Boost, que me encanta su consistencia, que se parece mucho a esta de Saison, que es la Skin First, en este caso voy a usar la de Neutrogena. No sé si ustedes alcanzan a notar en la cámara, pero tiene una consistencia tan ligerita, se siente súper fresca en la piel. A mí me encanta, además que por mi tipo de piel, que es grasa, no me funciona que mis cremas sean súper pesadas. El bloqueador que estoy usando, la verdad, no sé si recomendárselos porque es un bloqueador de súper. Y no sé qué tan bueno sea, a mí me funciona, pero no sé, así que una vez que mi crema hidratante ya se absorbió, paso a aplicar el bloqueador. Y es que el bloqueador que usualmente uso, que de hecho es el que me recomendó mi dermatóloga, se me acabó y solo tengo este, así que es con el que vamos a trabajar. Si ustedes ya saben cuál es el que les funciona, utilicen ese. De este bloqueador no me encanta, que tiende a ser un poco más pesado, que era lo que les decía anteriormente, y tiende a quedar como blanca la piel, entonces hay que difuminarlo muy bien. No soy fan, no me gusta, pero es el que tengo en este momento y siempre hay que usar bloqueador solar. Entonces, una vez que tengo todo esto listo, dejo que se absorba muy bien. Y ahora sí vamos con la parte del makeup. Para nuestro clean look lo que voy a hacer es utilizar una brochita para base y la voy a humedecer con un poquito de agua de rosas. Luego voy a poner muy poquita base en la parte de acá. Entonces, lo que hago es aplicarla a toquecitos en esta parte de acá. Literalmente la voy a utilizar como si fuera mi corrector, porque no voy a estar utilizando corrector. Y luego con lo que queda de la brochita voy a ponerlo aquí. Y difuminamos todo esto. Ahora, teniendo esto, yo lo voy a sellar con polvo, pero si ustedes quieren pueden utilizar productos en crema, si su piel es seca. Y yo siento que este look es muy sencillo de hacer, si ustedes quieren un everyday look, pueden utilizar este. Siento que se ve súper bonito. Acabo de regar mi polvo. El empaque de estos polvos que utilizo no está muy bien diseñado y siempre se riegan. Y casi siempre hago desastres cuando estoy tratando de aplicármelos, pero omitiendo eso, voy a tratar de tomar muy poquito. Voy a quitar el exceso. Y lo que voy a hacer es sellar la base que ya puse. Que igual la base que pusimos, la idea es que quede súper ligerita. Y en mi caso yo lo sello, porque como les digo, mi piel tiende a ser un poco más grasa, entonces prefiero sellarlo. ¿Qué? Y ahora, una vez que ya está sellado, aplicamos un poquito de contour. En mi caso voy a utilizar este y este, que es como un bronzer, entonces yo simplemente los mezclo. Lo que voy a hacer acá es aplicarlo como si fuera un blush, ¿saben? Desde acá hacia arriba. Y lo difumino justamente hacia arriba, no jalándolo tanto hacia abajo, porque la idea de este look es que se vea como estilizado. ¿Ven? Entonces lo aplican desde el pómulo hacia la sien. Y lo mismo en el otro lado. Voy a aplicar un toquecito en la frente y un poquito también a los lados de la nariz. No tiene que quedar un súper contour bien definido, simplemente es para darle un toquecito de color a la nariz. Y ahora lo que voy a hacer es tomar un poquitito de blush y lo vamos a aplicar exactamente igual, desde el pómulo hacia arriba. A mí me gusta llevarlo casi hasta la nariz, entonces aplico en esta parte de acá. Y un poquito en el puente, solo porque a mí me gusta verme sonrosada, pero ya está. En los ojos lo que vamos a hacer es sellar un poquito con una sombra vainilla, incluso con su mismo polvo con el que sellaron el rostro. Entonces vamos a sellarlo. Y lo que yo voy a hacer es tomar el mismo contour y simplemente lo voy a aplicar como jalando el ojo también hacia la sien. Entonces, solo en la esquina externa y lo aplicamos muy despacio difuminando muy bien esa parte. Igual no tiene que quedar perfecto, simplemente es para darle un toquecito de color. También lo llevo un poquito en la parte de la cuenca, pero solo con lo que queda en la brochita. Y una vez teniendo esto, igual es algo súper sutil, creo que ustedes lo alcanzan a percibir en la cámara, eso espero. Ahora, solo nos quedan dos pasos que son las pestañas y las cejas, entonces vamos a pasar primera con las cejas. Lo que yo hago usualmente, y justo con este look me parece que se ve súper bonito, además que siento que el hairstyle también ayuda un montón. Entonces, las voy a peinar en una forma muy orgánica, simplemente para arriba, como hacia donde van los pelitos normalmente. Luego yo tengo esta ceja un poco diferente a esta, entonces lo que voy a hacer es tomar un plumón para cejas y solo voy a trazar donde creo que necesito rellenarlas, pero no las voy a rellenar por completo. En mi caso, por aquí. Y en la parte del inicio hago unos cuantos trazos. Igual trato de no hacer mucha presión porque no estoy buscando que me queden gruesas, solamente rellenar algunas partes y luego difumino un poquito. La idea para esto no es que queden perfectas, ni que queden como si utilizaban antes, tipo Instagram súper definidas. Simplemente es un toquecito y ahora voy a aplicar un gel para cejas que este es mi favorito. Es el 24 Hours Brow Seller de Benefit y simplemente las peino igual hacia arriba. Ok, una vez que ya tenemos las cejas completamente listas, que a mí honestamente me gusta mucho como quedan así, les voy a dar un truco para cuando quieren encrespar sus pestañas. Mis pestañas siempre están de para abajo, o sea, no tienen ni un tris de onda. Entonces, lo que yo suelo hacer es utilizar un poquito de calor para calentar ligeramente el encrespador, no tiene que quedar caliente, no se lastimen. Simplemente es un poquito. Lo que yo hago es sacudirlo después y en mi mano pruebo que no vaya a quedar muy caliente y que me lo pueda poner en los ojos. Si llegan a hacer esto, nunca se lo apliquen directamente en los ojos, por favor. Y luego, cuando ya está así, tomo las pestañas desde la raíz y simplemente las encrespo. Creo que ahí se ve la diferencia, no sé si ustedes lo alcancen a notar, pero siento que se nota, espero que se note. Entonces, voy a hacer lo mismo en el otro lado. Y antes de poner pestañinas, solo voy a tratar de hacer un mini delineado café y voy a usar una pomada para cejas para que no quede tan fuerte, simplemente como un toquecillo. Entonces, tomo una brochita que sea angular, un poquito de producto. Igual, la idea es que esto vaya también hacia la siena. Todo dirigido hacia la siena. Ya con la colita que tengo ahí, simplemente voy a hacerlo un poquito más gruesa. Y luego también pongo un poquito en el lagrimal. Algo que a mí me sirve para el delineado es hacer una línea imaginaria continuando la línea de abajo de mis pestañas. Es como si tuviera que seguir el recorrido, no necesariamente guiándome por las cejas, sino por la línea de abajo de las pestañas. Y para la pestañina, algo que yo hago es tratar de calentarla sin abrirla ni hacer esto, porque solo va a entrar aire y no queremos eso porque se daña más rápido. Y para aplicarla lo que yo hago es poner el espejo acá y simplemente miro hacia abajo con mis ojos, pero no con mi cabeza, solo así. Para tratar de separar las pestañas un poquito del párpado y mancharnos lo menos posible. Igual a mí esto me pasa más frecuentemente de lo que yo quisiera, así que solo lo vamos a aplicar. Y ya para terminar el look lo que voy a hacer es aplicar un poquito de gloss, que yo honestamente soy muy fan de los glosses. Y ya estaría, este sería nuestro clean look terminado. A mí me fascina este look honestamente, siento que es muy fácil, muy práctico de hacer. Si lo complementan con algún peinado recogido, siento que se ve muy bien y muy elegante, como que pueden elevar cualquier look de esta manera. Así que quería enseñárselos y también hacer parte de los Beauty Secrets de Vogue. Yo espero que a ustedes les haya gustado mucho. Y eso ha sido todo por el video de hoy, les voy a estar dejando otro video por acá. Ya no recuerdo en dónde era porque hace mucho no hago esto. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo click aquí, creo. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.